Mis estudiantes maravillosos, mis comes una vez más, con lo prometido es deuda. Recuerdan que les dije que les iba a leer esta historia que se llama La Casa de Mis Abuelos. Ahora que estamos, que no podemos visitar a nuestro abuelito por el coronavirus, pues quiero leer esta historia para que ustedes se recuerden esos momentos lindos que pasan con sus abuelitos y qué tan consentidores son ellos con ustedes. Vamos a leer. En casa de mis abuelos. En casa de mis abuelos. Eso que ves era el bastón de mi abuelo. Este es el bastón de mi abuelo. Y ese era mi abuelo, siempre afanado y renqueante. El bastón seguía a mi abuelo a todas partes. Eran amigos inseparables. A mi abuelo, a mi abuelo, en cambio, le gustaba seguir a mi abuela. ¿Dónde está el bastón del abuelo? Miren el bastón del abuelo. Recuerden que el bastón y el abuelo eran inseparables. ¿Y a quién le gustaba el abuelo perseguir? A la abuela. Los dos se las ingeniaban para usar las cosas de una forma curiosa. Así como mi abuelo esgremía su bastón, mi abuela tenía sus medias. Miren las medias, los pantyhose de la abuela. Ahí está el abuelito con su bastón. Las medias de mi abuela eran el hilo mágico que los tenía unidos. A ellos y a todas las cosas de la casa. Miren cómo la abuela usaba sus medias. ¿Y para qué usaba la abuela las medias? Para tender la ropa. Las medias de mi abuela eran la solución para muchos problemas, pero no para todos. ¿Qué problema será? Vamos a ver. ¿Qué estación es esta? Muy oscura. ¿Quién va a entrar a la casa? ¿Quién va a entrar a la casa? A ver, ¿quién será ese? El abuelo. La lluvia vivía prácticamente en casa y cuando las nubes tomaban el cielo, ni el bastón ni las medias podían hacer mucho para bloquear las goteras. Con el clank, clink, clunk de las gotas, parecía como si una orquesta estuviera tocando en el comedor. Esta es la casa de los abuelitos y cuando llueve, miran las goteras. ¿Y qué usaban ellos para reparar las goteras? Bueno, cubetas, muchas ollas de la cocina, menos el bastón y las medias. Todos los veranos, mi primo y yo íbamos a casa de los abuelos. Miran los primitos ahí. ¿Dónde pone las frutas la abuela? ¿Dónde pone las frutas la abuela? En la canasta. ¿Qué estación es esta? ¿Saben qué estación es? El otoño. Si el bastón y las medias ayudaban a los abuelos, a nosotros nos divertían. Miren cómo los niños usaban la media de la abuela para rendirse del árbol y el bastón, cómo el niño usaba el bastón para montar su bicicleta. Había tantas cosas que hacer que nos faltaban manos. El último verano que pasamos allí nos volvimos pintores. Se había caído un cobertizo de delgadas tejas de pizarra que estaba cerca de la casa. Pasamos las tardes de este verano pintando las tejas con tempera bajo la atenta mirada de las gallinas. Estas son las tejas que los niños usaron tempera para pintarlas. Al fin del verano, guardamos nuestras pinturas en una caja. Nos despedimos y cada uno volvió a su casa. Recuerden que ellos eran primos y cada uno vivía en casas separadas. Esas son las tejas ya pintadas por los niños y las guardaban. Como iba diciendo, ese era el bastón de mi abuelo. El bastón del abuelo y la media de la abuela. Y ahí está mi abuelo cubriendo el techo de su casa con las tejas pizarra coloreadas para darle una sorpresa a la abuela. Miren como el abuelo usó las tejas que los niños colorearon para tapar las goteras. Tenía que hacerlo muy deprisa para que ella no lo viera y para acabar antes de que llegasen las primeras lluvias de otoño. Fue así como mi abuela pasó las largas tardes de ese invierno acompañada por el recuerdo de las risas y los juegos del verano. Porque en la casa de mis abuelos, en las sombras del invierno, llovían colores. Miren que bello. ¿Qué son esas las gotas? Pero en vez de ser gotas cristalinas, esta vez llovieron con muchos colores. Bien. ¿Le gustó la historia? Bueno, vamos a hablar de eso también mañana cuando nos juntemos nuestro Zoom. Mañana a las seis. Nos vemos. Bye, bye. Los extraño.